Creo que la Cátedra Blanca CEMEX me ayudó a entender la arquitectura de manera diferente. Uno de los ejemplos que puedo dar es los viajes que tuvimos. En mi caso, fuimos en una ocasión a Nueva York y esto es parte de ese universo a través del cual se entiende la arquitectura en la Cátedra Blanca, que es experimentarla y al final ver cómo han envejecido los proyectos, cómo han cambiado en el tiempo y creo que esto de vivir la arquitectura se entendía a través de viajes y también a través de las visitas de obra, que eran también uno de los pilares de la Cátedra.